Solo los mejores subieron al podio de campeones, aquellos que desafiaron al terreno boscoso lleno de ascensos y descensos como características principales de la Copa Municipal de Cross Country disputada este domingo en el Parque de la Leyenda Vallenata. Más de 45 competidores en las categorías élite, damas, máster, A, prejuvenil y junior participaron de la prueba incluida en la protección institucional del gobierno municipal en cabeza del alcalde Mello Castro González que pretende impulsar a Valle del Parque como una ciudad deportiva y atractiva para potencializar el turismo. Sobre una pista de 2,5 kilómetros, la Copa Municipal de Cross Country sirvió como modelo de masificación para una disciplina que ha ganado muchos adeptos en la capital del Cesar. Los ganadores en élite, Carlos Pérez, Jader Río y Javier Mejía. En damas, élida Rodelo Perdomo, Sandra Hernández. En prejuvenil, Jorge Durán, en Manuel Quintero y José Parodi. En máster, Yesid Moscote, Jonathan Banegas y Álvaro Morelli. Estamos muy satisfechos desde el gobierno municipal porque los deportistas acuden a cada una de las convocatorias de los diferentes eventos. Hoy estamos en el marco de la Copa de Cross Country de Valledupar, donde va a ser la pista de los Juegos Bolivarianos. Hoy le damos inicio, inauguración a esta pista con una distancia de 1.2 kilómetros, pero la de los Juegos va a tener distancia de 2.5 kilómetros para el próximo año, 24 de junio al 5 de julio 2022. Estamos comprometidos, el alcalde en cada encuentro, evento, lo ratifica. Así lo estamos demostrando con la participación de nuestros atletas en la modalidad de Salto Largo en la ciudad de Ibagué. Estamos ratificándolo hoy y cada día en los diferentes eventos que se proyectan, que solicitan los deportistas, los clubes, las participaciones locales y nacionales, estamos allí respaldándolos. Vemos a los niños, a los más pequeños, a los prejuveniles, juveniles, mayores, élites, para hacer la primera convocatoria en esta prueba, en su terreno, en su zona, porque no es lo mismo estar en zona de asfalto, los circuitos que hacíamos el año anterior. Vamos a desarrollar otras pruebas más durante este semestre y el próximo semestre.